Hace unas dos semanas y medias, hablamos o revelamos en primicia el hecho de que Santiago Matías y a los, bueno, a los focas Santiago Matías y José La Luz iban a aventurarse en un partido político. Eso a mucha gente le pareció algo insólito. Escuché a gente hablando en los medios de no le creía la fuente por el simple hecho de no querer dar crédito a esta plataforma, pero amén. El asunto se confirmó y luego hablamos de un rumor en el cual se decía que había una transacción en medio de unos dos millones de dólares y decíamos, wow, ¿de dónde van a sacar José La Luz y Santiago Matías a los focas que dos millones? Pero amén. Luego se desmintió eso. No es nuestro interés, digamos que darle y darle a esa tuerca. Ya las personas involucradas han dicho, incluso el mismo José La Luz, que eso no es un asunto de dinero, que él no se hubiese manejado de esa forma, bla, 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 bla. Esa parte del asunto no es algo que amerite nuestro interés. Bueno, pero ya ha confirmado esto y ya que usted sabe que cuando aquí se dice algo, pues caramba, hay que tomarlo en cuenta. Vengo con lo otro. Oigan esto, señores. A mí particularmente no me sorprende, pero es probable que a ti sí. No bien se ha formado el asunto, no bien se ha cuajado el proyecto y ya José La Luz y Santiago Matías al ofoque estrenan sus primeras diferencias. ¿Me están escuchando? Sí, sus primeras diferencias. Y antes de, yo quiero que ustedes recuerden que la personalidad de José La Luz es compleja. No se trata de una persona que usted pueda teledirigir, guiar o gerenciar. Si José La Luz no comprende para sí que eso que usted le está dictando, sugiriendo, es algo lógico, razonable, en función de su criterio, con toda probabilidad él le dirá que no. Tome eso en cuenta. Pero del otro lado, usted tiene a un Santiago Matías que tomando en cuenta que era un muchacho frugal, austero, que viene desde abajo, que siente que a pesar de que le cerraron puertas, él se impuso y logró no solamente ser exitoso, sino que se concibe a sí mismo como el heredero natural de Freddy Verasgoico, nos guste o no. Bueno, ese joven empresario exitoso que sabe que se ha impuesto a los obstáculos propios de una sociedad como esta, que siente que no le debe nada absolutamente a nadie, es una persona de carácter dominante. Pero también lo es José La Luz a su estilo. Entonces, dos personas dominantes que aunan fuerzas en un mismo espacio-tiempo, enfocadas en un proyecto. Para mí es más que natural que choquen. Si en sí era insólito verlos juntos en un partido, no debe ser insólito entender que ya están teniendo y experimentando sus primeras diferencias. Y estas van, oigan en torno a qué, oigan esto. José La Luz es de izquierda. Habría que ver, ustedes saben que yo ni izquierda ni derecha. Soy conservador propiamente. Yo soy un conservador. Actualmente, el conservadurismo coincide con la derecha. Yo soy un tipo tradicionalista. Yo creo en la familia. Yo creo en el capitalismo. Creo en la meritocracia. Creo en lo equitativo. ¿No? Creo en fajarse y un marco jurídico que le garantice que a usted se le dará por lo que trabajó. O sea, que existan leyes que, digamos, que garanticen eso. Yo creo en eso. Soy conservador. A mí no me hable de transhumanismo. No me hable del discurso clausiano. Nada que ver con eso. Repito, el conservadurismo está hoy día coincidiendo con la derecha. Entonces, José La Luz es de izquierda. Pero casualmente, oh sorpresa, ahora este muchacho, Santiago Matías Alofoque, se ha destapado con valores de derecha y conservador. Y a mí me parece que esas diferencias no es un asunto personal entre ellos. Porque ellos pueden coexistir con eso. La diferencia viene por el matiz ideológico que le quieren dar al partido. ¿Me comprenden ya? Están de acuerdo ellos en la parte urbana. De eso no hay dudas. Porque ambos coinciden en que es un capital a explotar. En donde comienza el asunto a agrietarse. Es como el discurso, por ejemplo, medioambientalista de José La Luz. Este muchacho, Santiago Matías, no comprende mucho eso. Y así sucesivamente, que es el cambio climático, bla, bla, bla. Ahora, Alofoque, asimila para sí que eso no es un elemento que puede vender de cara a las masas. Y ahí comienzan las diferencias entre Santiago Matías y José La Luz. Yo diría que era algo previsible. Ahora, ciertamente no deja de ser criticable que el partido no esté bien conformado y ellos dos tengan sus diferencias. Ahora bien, con toda seguridad, si ese lío se da más, una vez más veremos la cantaleta, el relato de José La Luz de que se va ese partido también. Y ahí tendría el camino ya expedito para finalmente ingresar al PRM. Pero esto último lo estoy poniendo yo, lo admito. Eso es ya como una conjetura de mi parte. Ahora, lo que sí tenemos es que ellos fundaron el partido. Que aunque cuando yo lo dije, nadie me lo creyó, ya está el partido ahí. Lo de los dos millones de dólares lo voy a chancear. Pero ahora tienen sus primeras diferencias. Ustedes se imaginan eso. Los urbanos intelectuales en el seno de ese partido siguiendo a José La Luz. Entonces, los urbanos, crudos, qué sé yo, siguiendo a lo foque. Dígame. Ahora, ya siendo un poco más sosegado todavía, independientemente de quienes estén al frente, me agrada la idea de saber que tenemos nuevas opciones de poder en República Dominicana. Porque ya sea José La Luz, ya sea lo foque, ya sea incluso, como he dicho en otras tantas ocasiones, el mismo Sergio Carlos. Y de hecho voy a abrir el marco. Porque otras figuras de la comunicación van a ingresar a la actividad política. Pero también se está conformando un movimiento nacionalista. Oigan bien, eso que dijo Julito Jacín, eso no es mentira. Se están armando por lo menos dos movimientos nacionalistas. Todo eso es positivo porque si de algo estamos hoy día seguros es del fracaso de las figuras políticas tradicionales. Luis Sabinader todavía está a tiempo de salirse de ese marco. He dicho, todavía está a tiempo. Pero la tiene muy difícil teniendo como gurú y mentor nada más y nada menos que a Hipólito Mejía. Mientras tanto, Santiago Matías Salofoque y José La Luz, amén de sus diferencias, están haciendo sus pininos en este proyecto político. Lote Don tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con el Agarra 4. Es la lotería que te la pone más fácil a la hora de hacerte millonario porque solo tienes que pegar cuatro números con el Agarra 4 de Lote Don. Seguirán sumándose. Millonarios, no te quedes fuera. Vamos, sé parte del listado de esos que con cuatro números se ha sacado 25 millones de pesos con el Agarra 4 de Lote Don. A toda la gente que está en el exterior dominicano ausente que viene a pasarse las navidades en República Dominicana, llama o escribe al número que ves en pantalla. Es el de Viaja Tools para que conozcas los paquetes más competitivos a la hora de, digamos, pasar un fin de semana sumamente agradable con tu familia en tu país. Viaja Tools, ya también puedes contar con ellos para actividades personales. Viaja Tools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 de descuento y los de la hipertensión y diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu marca también puede estar acá en Impolíticamente Correcto dándose a conocer. En el 829-741-3061 tendrás toda la información necesaria para que conozcas los diversos paquetes publicitarios para que te des a conocer en Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneudi Santos. Más de dos millones de visualizaciones por mes garantizan que tu inversión dará resultados. Quiero recordarles que estamos en radio de lunes a viernes en Mientras Tanto Radio. Ángeli Moreno, Mario Herrera y un servidor a Aneudi Santos por escape 88.9 de 5 a 6 de la tarde, pero también retransmitido por AME Canal 47, que por cierto también retransmite al otro día de 7 a 8 de la mañana, pero de 5 a 6 en 88.9 y el canal 47. El asunto es en vivo. Gracias a todos ustedes por su atención. Recuerden que también estamos en Patreon. Pueden ahora mismo entrar y caramba, en la etiqueta que dice gracias de antemano. Ahí hacen clic y van a ver la variopinta secuencia de opciones en las cuales pueden aportar y hacer que esto siga en pie. Justo acá arriba está nuestro Patreon. Gracias a las personas que deciden dar ese paso. Otra cosita que no se nos puede quedar es que Resorte Media tiene para todos ustedes la asesoría en torno a la creación, confección de contenidos para YouTube y Facebook. También tenemos los espacios para rentar, para que usted haga sus contenidos y también el adiestramiento a la hora de indexar los mismos en sus canales de YouTube. Y atención a los emprendedores, marcas emergentes y marcas ya establecidas. Acá tenemos alrededor de 2 millones de visualizaciones por mes entre el otro canal de Novi Santos, Impolíticamente Correcto, Terradar 3.0 y también está Donde Se Cae El Show. Con todo esto, pues te garantizamos alrededor no menos de 2 millones de visualizaciones por mes. Así que tu marca se puede dar a conocer a través de nuestras plataformas en el 829-741-3061. Nos puedes escribir y te damos toda la información pertinente para que te vayas con el plan publicitario más eficiente de cara a tu empresa o proyecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!